... 130 kilos de cocaína que eran transportados en un camión fueron decomisados por agentes de la Dirección Nacional Antinarcóticos. La droga tenía como destino final el puerto de Guayaquil. A este camión agentes de la Unidad de Lucha contra el Crimen Organizado Ulco le esperaban en el sur de Quito. Información reservada advertía que estaba cargado de droga. En un operativo de control detuvieron su marcha. Al chofer los nervios lo terminaron delatando. Estaba vacío y no sabía cómo justificar la ruta por la que circulaba. A simple vista no había nada ilegal, pero lo prohibido estaba encalentado y había que encontrar dónde escondieron los alijos millonarios. No tenía ningún cargamento, no tenía ninguna... A la entrevista con el personal de investigaciones de antinarcóticos no justificó su presencia. Para desbaratar el vehículo y encontrar la droga fue necesario un trabajo minucioso. A los agentes antinarcóticos no les llevó mucho tiempo encontrar el doble fondo. Los narcotraficantes construyeron la caleta en la pared frontal del cajón de madera. Al sacar las tablas fueron apareciendo los bloques. El peso de la cocaína alcanzó los 130 kilos. El producto estaba destinado para mercado internacional. Estamos hablando de alrededor de un millón trescientos mil dosis que en el mercado ya de consumo esta droga constituye aproximadamente también un millón trescientos mil dólares. El cargamento habría pasado desde Piales arribó hasta Turcán y avanzó por tierra y logró ingresar a la capital. Tenía un largo recorrido cuando estaba a medio camino en el negocio redondo. El millonario Botín se encontró con una barrera policial. Al vehículo lo esperaban en la ciudad de Guayaquil. Presumen que todo estaba coordinado para que los bloques salgan en contenedores o en glanchas rápidas hasta Centroamérica en busca de mercado internacional. Los continuos y contundentes golpes han dejado buenos resultados. En clorhidrato 24 toneladas, aproximadamente pasta base una tonelada 100 mil kilos y arruina 240 kilos de arruina, en marihuana 7 toneladas. Al primer semestre del año en curso ya van decomisando 32 toneladas 461 kilos de droga. En Quito informó Iván Casamen. Gracias. Gracias. Gracias.